Hola a todos, espero que se encuentren súper bien donde quiera que estén viendo Mi nombre es Cindy, por si nunca habías visto mis vídeos de YouTube Y hoy día acaba de llegar Natura Y aquí está la cajita Así que la vamos a estar abriendo Vamos a bajar la cámara para que vayan viendo Ando un poquito congestionado así que voy a tratar de hacer corto el vídeo Abrir la caja y vamos a ir viendo las cosas que llegaron Acá viene una crema para el cuerpo Que es esta De todo día Es nuez Nuez pecan y cacao, así se llama Y estas son de 200 ml Y es así Miren que grande Pero aquí se las voy a ir mostrando Estos también Estos son unos repuestos de Andy Rova Echos dice Es una pulpa hidratante corporal Restauración intensiva De 400 ml Me encargaron dos de estos Venían súper económicos Ya que más Este perfume Es de los nuevos lanzamientos Es el Biografía Asignatura Este no lo puedo abrir porque no es mío Y viene con Esto De plastiquito Ese De hombre Dos repuestos más De este Andy Rova De 400 ml Una pulpa hidratante corporal Y aquí también Una espuma de limpieza Cremosa Para todo tipo de piel De la línea Cronos Espuma de limpieza Con cremosidad y frescura De 150 ml Esta Y acá hay un Estaba leyendo el lado donde salía en portugués Y no entendía un carajo Pero ahora lo encontré en el lado español Solución purificante Antioliosidad Reduce la forma inmediata De forma inmediata Y eficaz La oleosidad Y ayuda a Reequilibrar la microbiótica Piel mixto Eso Y llegó un Alcohol gel Antibacterial para manos Y mandaron de muestra Una crema para el cuerpo De 5 ml Cereza y avellana Una muestra gratis Y faltan cosas Aquí Porque yo encargué Un perfume Crisca Encargué un iluminador Que venía en súper oferta Que era Un iluminador En crema Y no está Aquí en la caja No llegó No sé Qué habrá pasado Falta un perfume Falta Mi iluminador Voy a revisar La hojita A ver qué pasó Y Yo de estas Pedí solamente Dos No pedí cuatro Como me llegaron Cuatro Y yo no entiendo esto Por qué me llegaron Cuatro Siendo que tenían que llegar Solamente dos Yo pedí de esto Y cada una de esas Vale 10.490 Más encima No entiendo Qué ocurrió En este pedido Estoy súper Desilusionada Porque no entiendo Qué ocurrió Vamos a tener Que conversar Con la Con la que manda Más de Natura La jefa Porque no entiendo No mandaron Ni yo pedí revistas Y ni siquiera Revistas Mandaron No entiendo Qué ocurrió Con Natura No sé Si los productos Están agotados Los que yo Le perfume Y ese Iluminador Que estaba súper Emocionada Por recibirlo Porque me encantan Los iluminadores Y los maquillajes En general Así que Esperemos Que me tengan Una respuesta Buena Así que Les dejo Un besito Y que Oren por mi familia Porque hemos estado Todos enfermos Y por mí también Para que Dios Me dé fuerzas Cada día Así que Les dejo Un abrazo Donde quiera Que ustedes Estén viendo Y Bendiciones Chao Chao Chau Chau Chau